Ricky Lemon, el imitador de Chava Iglesias Si tantos huevos tienes en esta plataforma de TikTok Baila el WAP conmigo ¡Fuck! ¡35 mil! ¡Sauro hijo de tu puta madre! Pero es que voy a hacer esto gratis, pendejo Bueno, 35 mil seguidores Voy a hacer lo mismo que tú, señor Saulo Si llego a 35 mil followers en Instagram Acepto tu reto, te invito a mi casa Y hacemos en persona el WAP dance ¿Quieres ver este culo de sacudir? Yo sí Les recuerdo que Saulo hace videos de política Y nadie le ha visto las piernas Imagínense la importancia de este WAP dance Para la comunidad de TikTok Se lo digo Te veo en Instagram Te veo en Instagram Cocina con John Cena Nada, güey, mira Hago cosas tontas Pero cocinar con John Cena Definitivamente no es Bienvenidos a Cocinando con John Cena Le hice un sombrerito a John Cena Que dice John Co Cena Tenemos una checklist muy importante que hacer el día de hoy Secuestrar a Emi Hacer tacos de Yakult Vamos con las tortillas Las tortillas deben estar Amor, acá están las tortillas Estas son las tortillas que vamos a hacer el día de hoy Ah, ¿se te cayó el guapote? Sí No Sí, de nada ¿Te apago la luz, verdad? No, por favor, no 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 Y pues vamos a seguir con la receta Sacamos nuestra tortilla Le ponemos nuestro Yakult Cerramos taquito A disfrutar Vamos a seguir con la receta Vamos a seguir con la receta Vamos a seguir con la receta Gracias por ver el día de hoy